Estamos preparando un viaje a Lebu, se llama Campaña Solidaria San Antonio y Lebu, Hermanos en la Degrada. Lo que me lleva a esta nota es decir a la gente que mañana los jóvenes van a andar recolectando mercadería en un puerta a puerta, ya sea en todo San Antonio, vamos a partir desde mañana. Más vamos a hacer eventos, ya partimos el sábado en la Viuda 6, haciendo una chocolatada para todos los jóvenes, niños y gente adulta, más un show artístico, lo único que le pedimos es si acaso se pueden acercar la gente a la Unión Comunal, a dejar algún tipo de alimento no perecible, o ya sea ropa, pero lo más importante en este momento es el alimento no perecible. La invitación está hecha a los jóvenes artistas de San Antonio si quieren viajar con nosotros el día viernes 19, a Lebu, a hacer un show pequeño mientras que se reparte todo lo que es mercadería, agua, se pueden acercar a la Unión Comunal, inscribirse y dejamos la invitación abierta para que la gente coopere con este pueblo que hay muchos pescadores sanantoninos.